Y me digo que también me parece terrible que Jorge Pinadelo, que está involucrado y la última mención directa que hizo del tema, o sea, de la frecuencia Kirlian. Ahora sí, muy buenas noches y bienvenidos a Late Night. Esta vez estoy grabando, no estoy en vivo porque, bueno, esta semana empezamos un gameplay que es Song of Horror. Los gameplays los van a poder tener también grabados en el canal de YouTube, pero lo hacemos en vivo, bueno, en realidad lo hicimos en vivo en Twitch, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Porque si hay algo que está faltando es gente en los vivos y bueno, comentarios, etc. Así que recuerden, si les gusta lo que hago, si quieren apoyarlo y no tienen ganas de hacerlo monetariamente, con una membresía o con un apoyo directo, recuerden que la mejor manera de apoyarme es haciendo un comentario en el video y compartiéndolo. Si no lo van a compartir, acuérdense de poner me gusta y, obviamente, viendo los videos. Y ahora sí, vamos con las noticias, vieja. Esto fue absolutamente tendencia durante toda la semana porque se esperaba mucho de esta connect nueva que hicieron de Facebook, que es como si fuese su audiencia anual donde la muestran cositas en las que van a estar hablando. Lo que pasa es que ahora no es más Facebook, sino que es Meira. Es el nuevo nombre, ya lo anunciaron, es totalmente legal. Ahora no solamente existe Facebook, Instagram, WhatsApp y qué sé yo, sino que ahora todos esos convergen no dentro de Facebook, sino dentro de Meira. Después de básicamente una hora hablando, nos inauguró su nuevo plan de instrumentalización humana, que es el Metaverso. Y que Facebook, ahora llamado Meta, va a estar mucho más enfocado en la realidad virtual. O mejor dicho, en la realidad extendida, porque ya esto no es realidad aumentada. Esto que propone, que es como toda una venta del futuro de la compañía o del futuro de la humanidad, es realidad extendida. ¿Por qué? Porque no solamente vas a estar en una especie de metaverso como es Fortnite. A ver chicos, Fortnite es como el puntapié inicial que seguro a Mark le voló la cabeza y por eso está haciendo todo esto. Va por ese lado. Obviamente un montón de memes, o sea, Mark Zuckerberg en negativo diciendo Saka. Eso lo puse en mi Instagram, mucha gente votó por el Saka. No entiendo por qué, pero por Meta. A mí me gusta más el Meta que la saca. La cuestión es que todo lo que mostró todavía no es posible. Pero es en lo que se va a enfocar la compañía a partir de ahora. Otra de las noticias, esto de Argentina, pero verdaderamente es una noticia que podría ser del resto del mundo. Porque esto no suele ocurrir en Argentina, o por lo menos no lo solemos ver. Es el hombre gato. No, 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 no. Señor Gil Pérez. Señor Gil Pérez. Soy yo. A este hombre que se llama Gilad Pérez fue desalojado el martes porque, bueno, estaban haciendo una audiencia en su contra porque mató a la madre y mató a la tía. Y todo este juicio es más que nada para presentar, era más que nada para presentar pruebas porque el tipo hace una semana estaba todo bárbaro y de repente empezó a maullar y se hacía el gato. Entonces están viendo si lo mantienen en el hospital psiquiátrico donde estaba o si se lo juzga como una persona que es normal y se está haciendo la pelotuda. Decir normal muy mal de mi parte. Me corrijo, me corrijo. Básicamente empezó la audiencia, el tipo empezó a maullar, la mina le dijo, la jueza, la señora jueza del estrado, y le dijo o se calla o lo llevamos a una situación continua que está por acá, una habitación continua. Y bueno, lo escucha por ahí, por televisión y si quiere venir y habla y qué sé yo. Bueno, el tipo no parlo de maullar porque claramente es la estrategia. Y esto igualmente no fue solamente una locura por parte del acusado, sino que también fue medio por todos lados. El fiscal mismo del caso, que es el que está en contra de lo que alega él, agarró y en el momento que le tocó hablar dijo que no se dejen engatusar por todo esto. Y que el jurado ladre más fuerte, o sea, esto es todo, como que todo fue una joda, todo fue una gran joda. Y recordemos que acá el tipo mató a la madre y a la tía, o sea. Después tenemos esto que parece como que fue hace mil años y no, chicos, fue esta semana. Alec Baldwin mató por accidente a una persona durante la filmación de Rust. Esta película que se venía, pero no sé cuánto tiempo, no sé si se llegará a hacer ahora. Me imagino que sí, porque hay mucha guitarra por medio. Y la cuestión es que, para el que vive en un tupper, ¿no? Alec Baldwin estaba filmando esta película Rust y disparó un arma de fogueo, que es nada. Un arma de salva, un arma de juguete. Tendría que ser de juguete. El tema es que el arma estaba cargada posta y terminó hiriendo al director Joel Sousa y mató a la directora de fotografía. Es tremendo, no es el primer caso igual, ¿eh? No es el primer caso. Esto pasó también en El Cuervo, creo. En una película, en una película que... Ah, no me acuerdo en este momento, pero una película vieja. También pasó que el actor de... El actor de... Ay, ya, es algo con liera. Déjenlo en los comentarios, déjenlo en los comentarios que ustedes acuerdan. Y esto estuvo toda la semana en portales. Todo el mundo anunciando, diciendo, comentando. Loquísimo el caso. Pero hubo gente que lo abusó a su favor. Por ejemplo, el hijo de Donald Trump. Este señor. Con la nariz muy operada. Muy operada. No se comenta sobre el cuerpo de la gente. El hijo de Donald Trump salió directamente a vender remeras en su página web diciendo, Las armas no matan personas. Alec Baldwin, sí. Mucho Photoshop. Muy, muy, muy de mal gusto. Muy de mal gusto, bueno, como todo lo que hace la familia Trump en general. No, no quiero dar una opinión. Por favor, esto es un noticiero absolutamente neutro. La cuestión es que no solamente está este mal gusto de por medio, sino que medio como que es una... No sé si decir venganza o represalia, porque Alec Baldwin retomó mucho de su popularidad cuando empezó a imitar, hacer imitaciones, de Donald Trump en el programa de Saturday Night Live, ¿no? Que aparentemente no cayeron muy bien. Y además, hay como todo un rosqueo de que por ahí la persona que tenía que revisar el arma estaba un poquito enojada. Y como que había problemas sindicales, se tejió mucho chusmerío alrededor de esto. Pero lo que sí puedo dar por sentado es que... Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Este tipo tiene el análisis operado. Esto es algo que viene muy a tono por Halloween, ya que estamos en vísperas de esto. Y es que, nada, termina la frecuencia Kirlian, vieja. Si ustedes no conocen la frecuencia Kirlian, nunca han escuchado sobre esto, bienvenidos a mi mundo. Porque yo hace relativamente poco, no sé si el mismo año pasado, fue que escuché por primera vez de la frecuencia Kirlian. Y la verdad, es un contenido que no tiene desperdicio. Es algo producción argentina, lo cual casi que sorprende un poco más de lo que debería. Y llega a su fin este Halloween. Es una producción creada por Cristian Ponce con Nicolás Van der Moor... Leticia Denise Bloisy, Ciro Hersey y... Derredobles de tambor... Jorge Pinarello, el conocidísimo y queridísimo. Te lo resumo así nomás. Los últimos dos episodios se van a estar estrenando el domingo 31 de octubre a las 9 de la noche en esta plataforma que se llama Flixo, que la verdad no la conozco, no me están pagando, así que no tengo mucho por qué ahondar en eso. Pero es básicamente una plataforma de microseries que podés comprar tokens y a través de esos tokens ver las series que vos quieras. Medio criptomoneda, medio que también los ganás por ver publicidad, bueno, un montón de temas, la verdad, que lo expliquen ellos. Pero a mí postra me parece un excelentísimo contenido que me llegó verdaderamente de pedo, entonces quiero realmente hacer que alguien lo conozca, la verdad es que lo re vale. Ninguno de mis conocidos lo había visto, me parece espantoso que llegue a su final de esta manera, medio sin gloria, sin pera ni gloria, va, no sé. Es como que es muy de nicho, es muy de culto y verdaderamente espero que llegue a tener su reconocimiento quizás después de su final, como pasó con tantas otras cosas. Y medio que también me parece terrible que Jorge Pinadelo, que está involucrado y la última mención directa que hizo del tema, o sea, de la frecuencia Kirlian, fue en 2017. Esto lo vi buscando tweets. A ver, che, ¿cuándo publicitaste esto? ¿Cuándo promocionaste que estaba haciendo parte de esto? No sé, no lo vi o no me llegó de manera tácita. Quizás sí lo hizo, no sé, en otros contenidos. Pero a ver, con la llegada que tiene Jorge, la frecuencia Kirlian tendría que ser, qué sé yo, tendría que estar enmanderada. No lo sé. Incluso otros miembros del equipo con menos llegada, pero también creadores de contenido, le hicieron publicidad y lo estuvieron arrengando muchísimo y yo no llegué a verlo. Entonces, nada, si no conocen la frecuencia Kirlian, vayan a ver lo que está en Netflix y después, si tienen ganas de apoyar este contenido, vayan a Netflix. Otra de las escenas hermosas que nos dejó esta semana fue básicamente la ONU siendo invadida por un dinosaurio. Es un video publicado en redes sociales por parte de la ONU justamente por la cumbre que se está haciendo sobre el cambio climático y básicamente llaman los gobiernos a que dejen de subsidiar a la reconchudísima puta empresa de petróleo porque estamos quemando el país. El país no, el mundo. Y no solamente lo menciona para combatir el cambio climático, sino que también lo está mencionando como para combatir la desigualdad, diciendo, miren, todo lo que se podría hacer con los 432.000 millones de subsidios que hay en el mundo a la industria petrolera. Se podría comprar agua para niños, se podría, qué sé yo, filmar una, no sé, se podría filmar un millón de temporadas de la frecuencia Kirlian. O sea, se podrían hacer un montón de cosas buenas. Tipo, bancar toda la vacunación de la población mundial. Literal. Y esto nos llama particularmente la atención acá en Argentina porque Argentina en su momento hizo una propuesta al Fondo Monetario Internacional de canje por deuda por naturaleza. Deuda por naturaleza. O sea, aflojame un poco las riendas así puedo pagarte y no romper el país en el medio. Porque la manera que tengo de pagarte es vender media Patagonia, permitir toda la explotación minera que hay, permitir que me rompan el país que tiene absolutamente maravillas naturales. ¿Vos no querés eso? ¿No estás a favor de eso? Bueno, sacame la soga del cuello y hablamos. ¿Qué te parece? Verdaderamente esta semana estuvo bastante lerda de noticias. No es que no hayan pasado cosas. Tipo, Alberto llega a Roma por el G20, se reúne con el Papa, no se reúne con el Papa, ¿por qué no se reúne con el Papa? Joe Biden se reúne con el Papa. Mauricio Macri no fue a la audiencia, después sí fue a la audiencia, reunió a tres gatos locos en un acto de soporte tipo a Mauricio no se lo toca. Al final el juez citó a Mauricio Macri para el 3 de noviembre, seguramente lo hablemos, a ver qué onda. Y ya que llegaron hasta el final del video, me han compartido algunas que otras opiniones de gente muy calificada y muy certificada de que la entrevista que anda dando vueltas hecha por un medio rosarino a el supuesto hacker que hizo todo el tema del renaper, podría, aparentaría, ser un poco falsa. Pero eso, si tienen ganas de que lo hablemos en profundidad, lo van a tener que comentar, dejar un like y si tienen ganas pueden apoyar este contenido porque saben que este canal no tiene mucha llegada, así que la única manera de seguir haciendo esto y tener algún que otro reconocimiento por el laburo de que esto está bien hecho es a través de apoyos de ustedes. Así que el link, los links están abajo en la descripción, el botón de unirse está ahí abajo y el comentario, eso no cuesta nada, viejada. Por lo pronto, yo los dejo y nada, buen fin de semana. Nos vemos en la marcha del orgullo, che. Chau.